El Arco Minero de la Muerte Italia, Alemania, Francia, Holanda y Noruega Venezolanos que son biólogos, ingenieros, abogados, licenciados, políticos, indigenistas Venezolanos que están comprometidos con visibilizar la tragedia que ocurre al sur del Orinoco Pero también hacer una propuesta en positivo, una propuesta para el futuro y también para el presente Para que Venezuela sea viable con lo que tiene Con sus parques, con su Amazonía, con su hidrografía Con sus recursos hídricos utilizados para no solamente el agua, el agua dulce Sino también para la electricidad Con sus indígenas y con su realidad étnica y social Eso es posible Y hay muchos venezolanos ganados para esa idea De revertir la tragedia para convertirla justamente en una potencialidad de futuro Y tú puedes ser también protagonista Ponte en contacto con nosotros en cualquier rincón del mundo donde estés Dentro o fuera del país No es necesariamente obligatorio que seas venezolano También que creas en la sobrevivencia y la supervivencia de los seres humanos en el futuro Y de cuidar nuestro planeta Tierra Ese es el reto del Arca del Orinoco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!